La morfología es la parte de la gramática que estudia la estructura interna de las palabras, las variantes que éstas presentan, los segmentos que las componen y la forma en que éstos se combinan. Proviene del griego y significa estudio de la forma, es decir, estudia por ejemplo la raíz y los afijos de las palabras, que la O al final de un adjetivo como blanco indique masculino singular, que ABA encaminaba indique pretérito imperfecto de indicativo y el proceso de formación que lleva de dormir a dormitorio o de agua a agua ardiente.